La prueba definitiva de que Antonio Pedro fue Pedro Infante ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y Más Hola que tal amigos, bienvenido a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que Youtube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar Y cada día ahora si que surgen nuevas evidencias, testimonios, anécdotas Personas que aseguran que esa hipótesis es realidad La de que Antonio Pedro es Pedro Infante amigos Y si no sabías nada al respecto de esta cuestión te comento brevemente Que existe la hipótesis de que Antonio Pedro, ese mítico personaje que muchos conocieron Que muchos señalaron como un imitador incluso Era el gran Pedro Infante El cual fue víctima, dicen algunos, de traiciones económicas Otros aseguran que fue víctima de problemas con grandes políticos por líos de faldas Sea cual fuere la razón, el hecho es que Antonio Pedro aseguran Fue Pedro Infante amigos Y existen muchas evidencias que se han manejado Muchos testimonios Pero nada, nada amigos Como lo que les vamos a mostrar el día de hoy Una fotografía extraída de la página oficial del amigo Cuco Leiva Un gran investigador del fenómeno Antonio Pedro Yo creo que uno de los pioneros en este mundo, en este movimiento Podrá haber algunos que pues pretenden ostentar o adjudicarse Autoadjudicarse como que la cabeza del movimiento De acuerdo, pero existen pioneros y ese es el gran Cuco Leiva El cual publicó hace poco amigos Una fotografía la cual es realmente fascinante Ya si con esta prueba no crees en esta cuestión que se maneja Entonces amigo, yo no sé, yo no sé qué quieres realmente Si, 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 si ni con esta fotografía te vamos a convencer La verdad es que no sé cómo podríamos hacerlo Y en esta fotografía amigos, tan magnífica Podemos observar al gran Antonio Pedro En una fiesta, en un evento al cual evidentemente lo invitaron Esta fotografía debo señalarte que se la hicieron llegar al gran Cuco Leiva Él en su página oficial, la cual te invitó a visitar Allí da todos los detalles de quien le otorgó la fotografía y todo Pero bueno, el hecho no es ese El hecho importante no es ese Me refiero a la cuestión de la fiesta Sino el hecho, amigos Es que en esa fotografía No solamente está Antonio Pedro En esa fotografía amigos Está junto al lado de él El gran hermano Que es Pepe Infante Así es amigos Pepe Infante junto a Antonio Pedro O sea, ¿qué es esto amigos? ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo es posible Que el hermano de Pedro Infante Este junto a Antonio Pedro? Un individuo el cual se supone No quieren los infantistas Bueno, me refiero a la familia Infante La cual han señalado que es un imitador Que es un impostor Que, 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 etc Entonces, ¿cómo es posible Que el hermano, el hermano La misma carne El hermano de Pedro Infante Amigos Este allí Justo al lado De ese personaje Presunto impostor Como dicen algunos Como dicen algunos Imitador ¿Cómo es posible amigos? Esta fotografía Solo demuestra Lo que ya se venía comentando Desde hace mucho tiempo Amigos Que Antonio Pedro Que Antonio Pedro Cuando estuvo en esa etapa De, 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 de ocultamiento En esa etapa De anonimato En esa etapa Tratando de sobrevivir Ocultándose Convivía con Pepe Infante Recordarás tú Que hicimos un video En la ciudad de Aguascalientes En el cual Señalamos Inclusive una casa La cual Varios investigadores Señalan Que allí fue Donde vivían Pepe Infante Y Y Antonio Pedro Pedro Infante La misma Y Antonio Pedro Justo en el centro De la ciudad de Aguascalientes Vivían estos dos personajes Y esta fotografía Amigos Demuestra que Aquel relato Aquello de De Aguascalientes Pues Probablemente sea verdad De que se conocían Allí está evidentemente Que se conocían De que convivían Si De que tenían Un conocimiento mutuo Uno Del otro Esta fotografía Amigos Es magnífica Es un regalo Porque Porque nos Demuestra claramente Que Antonio Pedro Amigos Pues Sin lugar a dudas Era Pedro Infante Que Convivía Con su hermano Pepe Infante Ya en una etapa Posterior En el anonimato Con un hombre Diferente Tú sabes que Artísticamente Era Antonio Pedro Pero Legalmente Era José Antonio Hurtado Borjón Un hombre Completamente Diferente Al que Fue utilizado Por el actor Pedro José Pedro Infante Cruz Entonces amigos Esta foto Es Magnífica Ahí está Claramente Se observa Que es Pepe Infante Observemos Las características Es el hermano El cual Era incluso Más parecido A Pedro Infante Evidentemente Cuando Pedro Era joven Evidentemente Ahí está El mismo Porte De Pepe Infante Ahí está Evidentemente Pero que Hace justo Al lado De Antonio Pedro El impostor El imitador Todo lo que Dicen de él Que hace allí Evidentemente Amigos Solo una cosa Acompañándolo Apoyándolo Conviviendo Con él Con su hermano Evidentemente Observamos Un Antonio Pedro Muy acabado Un Antonio Pedro Muy decaído Muy delgado Si Incluso Muy encorvado Incluso Con una mirada Muy diversa Muy diferente A la de su hermano Pepe Infante El cual Se observa Pues feliz Alegre Lleno de vida Incluso Algo Algo gordito Y Antonio Pedro Pues bastante Acabado ¿Por qué? No lo sé Quizás Por lo que Muchos señalaron Como sufrimiento Que pudo haber pasado O tal vez Porque estaba enfermo Recuerda que Se decía Desde Desde Antaño Que padecía Diabetes La cual Controlaba Con exceso De ejercicio Pero bueno Amigos Pues ahí está Un regalo Una evidencia Magnífica Esta fotografía Realmente es Fantástica Esta fotografía Digo Si ya con esto No crees amigo Entonces no sé No sé Cómo 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 creas O qué O qué van a decir Los Los opositores Que nada más Se sacaron la foto Nomás Porque sí Que 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 fue una casualidad De la vida Que No sé Cuál es el argumento Cuál es el argumento Pero el hecho es que Ahí están amigos Digo yo no me sacaría Una fotografía Con alguien que se dice Es impostor Que se hace pasar Por mi hermano Yo no me tomaría Una fotografía Con esa persona Evidentemente Porque le daría Credibilidad Total Y ahí está Bueno amigos Pues es lo que Queríamos comentar Esta fotografía Fantástica De Antonio Pedro Infante Junto a Pepe Infante Y bueno pues Si el video te gustó Regálame un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Suscríbete a este canal Graverture Vlogs Misterios y más Comparte este video Amigo amiga Y yo me despido Te mando un saludo Desde el estado de Iowa En la Unión Americana Claro que sí Un saludo para toda la raza Que nos ve A todos los hispanos A todo México Un saludo para Guatemala Honduras Todos los amigos De por allá Tan lejos Verdad Y bueno pues Este Suscríbanse Yo me despido Sin antes recordarles Que El misterio está A la vuelta De la esquina Un saludo para la próxima 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 Un saludo para la próxima